Hola Leo, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Leo Ciertas emociones es mejor guardarlas y tener una actitud neutra en las finanzas Puedo comprender que tengas pues una antipatía por estas personas Sentimientos negativos, rechazo por el historial, por todo aquello que les precede Por cierta mala fama, cierta mala prensa Pero hay ocasiones en las que uno tiene que olvidar todo esto Asegurarse, protegerse, guarecerse por todos los medios y recordar que negocios son negocios Ojalá tengas la frialdad que esto requiere Si la tienes, ingentes ganancias vendrán Si no, es mejor dar media vuelta y a otra cosa Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti Leo Desde hace algún tiempo te sientes como estancado, postergado, sin oportunidad en el trabajo Pero todo eso se acaba ahora y tendrás una oportunidad ¿Y de qué calibre? Porque todo tu conocimiento y experiencia, incluso más de lo que tienes Teniendo que recurrir a fuentes externas, será necesario para triunfar La exigencia será máxima El reto será épico Y el resultado final, fantástico para ti Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Leo Hay ciertas actitudes de tu pareja que a veces te hacen arrepentir de continuar con la relación Claro que quizá esto es un poco drástico, un poco radical Se exacerban los ánimos Y no ves todo lo bueno que tu relación te ha traído, te atrae y te atraerá Si hicieras una suerte de balance entre lo bueno y lo malo Entre las virtudes de tu pareja y sus defectos Te darías cuenta que el resultado es ampliamente positivo Y aquello que esté en contra no tiene una gran incidencia ni importancia Sé que puede ser incómodo hacer este tipo de ejercicios Este tipo de cálculos cuando de amor se trata Pero has permitido que aquello que es malo o negativo o inconveniente te desborde Por ello es necesario que hagas este ejercicio, este balance Para que por ti mismo obtengas respuestas Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Leo Estás juzgando a tu pareja con los parámetros equivocados Y esto es porque te estás dejando influir por personas que te dicen Mira, esto debería ser de esta manera o de esta otra Esto es el estándar, esto es lo que rige Esto es lo bueno, esto es lo malo Seguramente es cierto, puede que sí Para ellos Tú deberías tener en todo caso tus propios estándares ¿Qué buscas? ¿Qué esperas de la vida, del amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la dicha para ti? ¿Con qué te conformas? ¿Con qué no? ¿Qué aceptas? ¿Qué rechazas? ¿Qué te agrada? ¿Qué te agrede? Cuando llegues a esas conclusiones por ti misma Te harás cuenta de que todo aquello que te han dicho Se cae, se desmorona Cual castillo de naipes Y tu verdad es la única que cuenta La única que vale Piensa por ti misma Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura de tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior verás Tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar